Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Héctor. Los saludo con muchísimo gusto, al igual a toda la gente que esta noche nos sintoniza desde Casita y por supuesto para ver todos los pormenores acerca de clima. Y es que hemos tenido días bastante fríos a consecuencia del Frente Frío Número 30. ¿Y qué le parece si vamos a echarle un vistazo a nuestro mapa de la Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional? Y es que si bien el Frente Frío Número 30 empieza a abandonar nuestro territorio nacional, dirigiéndose hacia el sureste y afectando principalmente a la península de Yucatán, continuamos con temperaturas bastante bajas y principalmente en el occidente y sur de nuestro territorio nacional, continuamos con intervalos de chubascos en Puebla, también lluvias bastante fuertes en Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias muy fuertes en Chiapas y Tabasco, esto a consecuencia de la masa de aire frío que impulsó este sistema frontal número 30 y también es lo que trae consigo este Frente Frío Número 30, bastante presencia y nubosidad, y que es lo que continúa generando estas bajas temperaturas principalmente en el norte de la República Mexicana, pues es precisamente la masa de aire frío que impulsó el Frente Frío Número 30, generando estas bajas temperaturas en el norte, noroeste y noreste, y también bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional, pero definitivamente los estados más fríos son los estados del norte, y todo parece indicar que vamos a continuar durante lo que resta de nuestra semana con temperaturas bastante bajas, vamos a ver por lo pronto las condiciones para Ciudad Juárez durante esta noche, y es que continuamos con una temperatura bastante baja, 5 grados centígrados, sensación térmica ligeramente baja en los 4 grados centígrados, el viento que afortunadamente empieza a ceder en estos momentos incrementándose tan solo a los 15 kilómetros por hora, durante el transcurso del día todavía tuvimos algo de viento, viento bastante frío, también sensación térmica bastante baja, y es así como se espera que continúe para el día de mañana, con un clima bastante, bastante fresco, sobre todo durante las primeras horas de nuestro día, para el día de mañana una temperatura máxima de 14 grados centígrados, temperatura mínima de menos 2 grados centígrados, a tomar en cuenta la sensación térmica porque definitivamente va a ser más baja, el viento que continuará incrementándose de los 15 alcanzando rachas de 30 kilómetros por hora, afortunadamente un cielo totalmente despejado para el día de mañana, esperando que esto nos ayude a mitigar un poquito las bajas temperaturas, y qué es lo que nos espera para los próximos días, se retira la presencia de nubosidad durante lo que resta de nuestra semana, y ya prácticamente para adentrarnos a nuestro fin de semana, cielo totalmente despejado, 0% de probabilidad de precipitación, alcanzando temperaturas máximas tan solo de 13, 14 y 15 grados centígrados, temperaturas mínimas de menos 1 y menos 2 grados centígrados, el viento de moderado a ligero, incrementándose de los 10, alcanzando rachas de 30 kilómetros por hora para nuestro fin de semana, vamos a pasar a las condiciones para nuestros amigos del Paso, Texas, en estos momentos una temperatura de 34 grados Fahrenheit, también bastante fría a la noche para el Paso, Texas, el viento que afortunadamente en estos momentos se incrementa tan solo a las 5 millas por hora, un cielo totalmente despejado durante esta noche y durante el transcurso del día, para el día de mañana, así se espera que continúen con un cielo totalmente despejado, alcanzando una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit, temperatura mínima de 30 grados Fahrenheit, y el viento que se estará incrementando tan solo a las 15 millas por hora, los próximos días para el Paso, Texas, durante gran parte del fin de semana un cielo totalmente despejado, empieza a llegar la presencia de nubosidad, sobre todo para el día domingo, hasta el momento 0% de probabilidad de precipitación, temperaturas máximas en las que tuvieron también un descenso durante esta semana, 59, 61 y 62 grados Fahrenheit, temperaturas mínimas de 32 y el domingo, buenas noticias, excelentes noticias, porque repunta ligeramente, sobre todo la temperatura mínima, alcanzando los 38 grados Fahrenheit, y en cuanto a los vientos, de ligeros a moderados, incrementándose de las 10, alcanzando apenas las 20 millas por hora, ya lo sabe, estar muy pendiente, sobre todo de las bajas temperaturas, y también del siguiente frente frío, porque es cuestión de días para que empiece a ingresar, y de nueva cuenta, todo parece indicar por el norte de nuestro territorio nacional, esto es todo por mi parte, no se mueva de su lugar, porque aún tenemos más de las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!